Jocelyn, ¿para qué vienes aquí al Centro Comunitario y qué haces? Sí, pues nosotros venimos aquí para aprender, vivimos aquí en este municipio para aprender conforme a las computadoras nosotros nos alcanza y podemos aprender más sobre lo que es la computación y la mecánografía. Muy bien. ¿Y tú, Belsi, me podrías contar cómo has aprendido? Yo he aprendido a hacer presentaciones, tal vez, para el día de la madre, también en carreras y también a las tarjetas, también en computación. Muy bien. ¿Y tú a dónde vas cuando necesitas utilizar un ordenador? ¿Tienes un ordenador en casa o un teléfono en internet? ¿Usas Facebook? Sí. Te amena como bien acá, de decir, yo soy bien, nosotros no tenemos suficientes recursos para tener computadoras ahí en la aldea o en la casa. Entonces, venimos acá, porque estoy en la aldea de la institución para hacer las tareas y otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!